y llamando a sus doce discípulos les dio poder para expulsar a los espíritus inmundos y para curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los doce apóstoles. Primero Simón, el llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago, el de Zebedeo, y su hermano Juan. Felipe, y Bartolomé. Tomás, y Mateo, el publicano. Santiago, el de Alfeo, y Tadeo. Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, el que lo traicionó. A estos doce envió Jesús después de darles estas instrucciones. No toméis camino de gentiles, ni entréis en ciudades samaritanos, dirigíos a las ovejas perdidas de Israel. De camino predicad, diciendo, el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, purificad a leprosos, expulsad demonios. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. No os procuréis oro, ni plata, ni calderilla en vuestras fajas, ni alforja para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón, porque el obrero merece su sustento. En la ciudad o pueblo en que entréis, informaos quién hay digno en él, y quedaos ahí hasta que salgáis. Al entrar en una casa, decidle el saludo. Si la casa es digna, venga vuestra paz a ella. Mas si no lo es, que vuestra paz vuelva a nosotros. Si alguno no quiere recibiros, ni escuchar vuestras palabras, sacudid el polvo de vuestros pies al salir de la casa o ciudad. En verdad os digo, habrá menos rigor para Sodoma y Gomorra el día del juicio, que para aquella ciudad. Mirad que os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes, y sencillos como palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales, y os azotarán en sus sinagogas. Y por mi causa, seréis llevados ante gobernadores, reyes y gentiles, para dar testimonio ante ellos. Cuando os entregaren, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis. En aquel momento se os comunicará qué decir, pues vosotros no hablaréis. Será el espíritu de vuestro padre el que hablará en vosotros. Hermano entregará a hermano a la muerte, y padre a hijo. Los hijos se levantarán contra los padres y los matarán. Seréis odiados por causa mía. Pero aquel que persevere hasta el fin, se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huid a otra. Os aseguro que no acabaréis de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no está encima del maestro, ni el siervo encima de su amo. Ya le basta al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su amo. Si al dueño de la casa le han llamado Belzebub, cuanto más a los miembros de su casa. Así que no le tengáis miedo, pues no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que yo os digo en la oscuridad, decidlo a la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde terrados. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed a aquel que puede perder tanto el alma como el cuerpo en el jena. ¿No se venden dos gorriones por una moneda de poco valor? Pues ni uno caerá en tierra sin consentimiento de vuestro padre. Hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. Así que no temáis. Vosotros valéis más que muchos gorriones. Todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre en los cielos. Pero a quien me niegue ante los hombres, lo negaré ante mi Padre en los cielos. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz. No he venido a enfrentar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a enfrentar a la nuera con su suegra. Enemigos del hombre serán los miembros de su propia casa. A quien ama a su padre o madre más que a mí no es digno de mí. A quien ama a su hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y aquel que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá. Y el que pierde su vida por mí la encontrará. Quien nos recibe, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Y a quien reciba a un profeta por ser un profeta, recompensa de profeta recibirá. Y quien reciba a un hombre justo por ser un hombre justo, recompensa de justo recibirá. Y todo aquel que debe beber un solo vaso de agua fresca a uno de estos pequeños porque es mi discípulo, en verdad os digo que no perderá su recompensa.